En otra información, el alcalde Abel Martínez y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones acordaron trabajar de forma conjunta en cuanto al remozamiento de la entrada y otras obras de desarrollo en favor de Santiago. Bueno, nos sentimos contentos, complacidos de recibir a la Comisión de Obras Públicas. Hemos estado hablando de la entrada de Santiago y bueno, nos ha parecido fenomenal. Hemos acordado trabajar en conjunto, lo importante es buscar lo mejor para esta ciudad de Santiago de los Caballeros y lo que hemos tratado y lo que hemos visto es positivo y estaremos integrados en este trabajo que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas y que nosotros ahora como ayuntamiento nos integramos a ayudar. Es importante porque todo lo que tiene que ver con el crecimiento, desarrollo y embellecimiento de Santiago es una misión y que es bueno trabajar juntos, el gobierno, el Poder Ejecutivo con el Poder Municipal. Eso es importante. Así que al alcalde le agradecemos su disposición y cuenten que Santiago seguirá creciendo y seguirá siendo hermoso. El Ministerio de Obras Públicas tenía un compromiso de una reunión con el alcalde para explicarle todo lo que es el proyecto de la entrada de Santiago. Y en una última información, con motivo de la celebración del 86 aniversario de la creación de la Policía Nacional, el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Carlos Tomás Morel Di Plán, aprovechó la ocasión para pedir más recursos para esa institución. El compañero Onelio Domínguez nos amplía. El pedimento de los recursos económicos hechos por el Obispo de Santiago, Tomás Morel, viene a raíz de las precariedades que está atravesando esa institución para poder enfrentar los hechos delictivos. Sin el recurso no va a mejorar la calidad de la formación de los policías, invertir mucho más en todos los equipos de trabajo para que ellos lo hagan con gusto, porque si no, el trabajo no se va a hacer. Y la delincuencia aumenta, y los problemas aumentan en el país, y hay nuevos temas de problemas que la oposición tiene la capacidad para resolverlo con los recursos que tienen actualmente. Tomás Morel habló también de la ejecución de la reforma a esa institución, ya que las reformas son siempre necesarias. Porque todos nos vamos a beneficiar si se reforma a la policía, y si todos participan, especialmente los mismos miembros de la policía, cooperar para que hagamos una institución mejor, porque realmente necesitamos un cuerpo de orden y de seguridad en el país. En tanto que Ernesto García, director de la Policía Nacional en Santiago, resaltó el papel que están jugando en la sociedad esa institución. La policía como institución de orden, a lo largo de estos años, ha vivido grandes transformaciones, como un cuerpo armado, técnico, profesional. La celebración del 86 aniversario de la Policía Nacional concilió con el primer miércoles de ceniza. Y justamente con esta información ponemos punto final a este resumen de informaciones. Marisela de la Cruz estuvo con ustedes. Gracias por la sintonía y continúe con Hoy Noticias. Retorno contigo, Anelio. Bien, con el resumen de Marisela, ahora vamos a seguir ampliándole un poquito sobre la operación Discovery. El fiscal Francisco Núñez, este pasado viernes, ofreció algunas declaraciones sobre ya el sometimiento formal de 38 implicados en esta operación. Luego de la depuración que se hizo, luego de los allanamientos, estos allanamientos que dejaron como resultado varias personas detenidas, vehículos de alta gama, incautados, parendas, direon efectivos, muchos objetos de valor que dejó como resultado este operativo. Luego de que se diera por terminado ya la depuración de estos implicados, en este caso, decidió la fiscalía someter a 38 implicados en este caso de ciberdelito. Se dedicaban a extorsionar gente a través de las redes sociales, a clonar tarjetas, a extorsionar luego de que presentaban videos eróticos, videos sexuales y todo esto. Esto trajo como consecuencia de que varias agencias internacionales estuvieran dándole soporte al Ministerio Público y al DICRIM. Esto garantiza de que las cosas se van a hacer de una manera correcta. Vimos como de cientos de personas solamente concluyeron en que van a someter a 38. Y eso está bien porque no todos deben pagar ni todos tienen la misma culpa. Hay unos más responsables que otros sobre este caso. Pero vamos a hablar un poquito sobre a qué se dedican estas personas prácticamente y en qué consisten los delitos de esta persona. Para nadie es un secreto que los llamados posteadores son muy comunes aquí, sobre todo en algunos municipios de esta provincia de Santiago donde podemos observar que muchachos entre 17 y 25 años de edad andaban exhibiendo vehículos de alta gama, andaban explotando dinero en famosas discotecas aquí en la provincia de Santiago andaban ahí exhibiendo dinero de una manera muy voluminosa y esto lo hacían a la luz pública. Incluso muchos de ellos pagaban a personas, hacían anuncio a aquellos que se atrevían a buscarle un envío de 10 mil dólares, de 5 mil dólares, daban 500 dólares hasta 600 dólares a aquellas personas que se prestaran a irle a retirar este dinero. Esto para nadie es un secreto de que esto era voz poplis, sabían a qué se dedicaban, pero las autoridades se hacían de la vista gorda. ¿Hasta qué momento? Bueno, hasta que ellos no quisieron dar un brinquito más allá y quisieron cruzar hacia otras aguas. Llegaron a territorio norteamericano donde allí insulparon la identidad de un agente federal. Luego de que extorsionaran a un agente federal, pero mucho más, fueron un poquito más allá y estaban robándole la identidad para sustraerle el dinero a los pensionados estadounidenses. Ya le hirieron donde más le duele a los gringos. Bueno, se involucraron estas agencias y en colaboración en conjunto con el DICRIN y el Ministerio Público llevaron a cabo una serie de investigaciones que dejaron como resultado todos estos allanamientos que fuimos testigos durante la semana pasada. En un cortecito vamos a ver lo que dice Osvaldo Bonilla que en él pesaba la responsabilidad de coordinar todos estos allanamientos. Vamos a escuchar. El Ministerio Público ha depositado la medida de coerción en contra de 38 imputados de la operación DICOVERY que encabeza la Procuraduría General de la República. la Procuraduría